¿Qué te llevó a ser sanador en la vida? Sanador no fue mi plan, nunca. Cuando llegó a México, yo venía como vidente, no como sanador. Y dentro del pueblo indígena le toma la mano y le dice las cosas de su vida. Ah, ok, bueno. Y después, no sé qué le pasó, me dice, saber que me duele aquí, ¿puedo tocar? Sí, claro. Y todos me decían, ¿puedo tocar? Y después de un pueblo se transmitía al otro que sanaba, que se sentía mejor. Finalmente, no tenía otra opción que dejar la evidencia y ser sanador. Y ser sanador. Este fue el camino real. ¿Qué crees que alguien pueda hacer para sanar? Yo tengo hoy más de 25.000 voluntarios a nivel internacional. Y de 25.000 voluntarios, tengo adentro más de 260 instructores. Instructores. Los instructores son de personas que pueden viajar o que van a otro país y que van a otro país. Ellos forman de voluntarios. El amor que compartimos funciona. Y eso es la mejor forma que puede transmitir el mensaje que otro lo puede hacer. ¿Qué otro puede hacer? Sí, es enorme. Si tú tuvieras a alguien o enfermo o no, ¿cómo pudieras tú ayudarles a mantenerse sanos o si están enfermos a sanarse ellos mismos? Tener un sistema inmunológico alto en permanencia, y eso la vitamina C te lo permite. De tener un equilibrio de vida, de comer más o menos a la misma hora, de quitar la canela de tu alimentación y de comer de una forma un poco de todo, para tener un poco todas las vitaminas o minerales. ¿Cómo puede la gente hacer tu curso? Hacer taller de meditación por una razón, una sola. Es que este momento dura varias horas y es un momento que puede explicar cómo funciona la materia, a nivel de la célula, la parte química y bioquímica, y cómo nosotros podemos, de una forma inteligente, científica, tocar esta materia. ¿Qué proyectos tienes para el futuro? Tenemos miles de centros humanitarios a nivel internacional, tenemos de clínicas. El plan es de abrir hospitales. ¿De abrir hospitales? Qué bonito. Sí, claro, con médicos y con terapia alternativa.